Maldonado, Santiago Maldonado. Creo que es un caso, yo algo escribí en la semana, que tiene algunas semejanzas con el caso Nisman, sobre todo de la dinámica que tuvo el caso. A ver, contame las semejanzas, contame. A ver, tiene una, digamos, una principal diferencia que está sospechado el Estado a través de la Gendarmería o de su fuerza federal, que es la Gendarmería en este caso, de una desaparición forzada. Esa es la calificación del delito, esa es lo que popularmente llamamos... Esa es la calificación, ¿no? Es lo que popularmente llamamos la carátula de la causa. ¿Sabes la carátula? Es la causa. Es la calificación del delito con el que se investiga, desaparición forzada. Cuando yo lo comparo con el caso Nisman, esta semana hice una nota respecto a eso, lo comparo de qué reacción tiene la sociedad frente a este caso, que fue similar al del caso Nisman, en donde el caso entra en una suerte de laberinto sin salida, donde cada uno de nosotros, y los que están mirando en su casa, tienen un pensamiento construido de lo que sucedió. Y yo puse, Nisman, Maldonado, ya no importa la verdad. Y es lamentable que eso suceda. Realmente, uno muchas veces ha pasado con el caso Nisman, que ha intentado explicar detalles que están en el expediente, y la gente te dice, no, 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 no. Bueno, entonces, es muy difícil cuando ya no importa la verdad, poder esclarecer un caso. Desde el punto de... En los dos casos se actuó mal, la justicia actuó mal. Por supuesto, muy mal. Investigación fue mal hecha. Son dos momentos electorales, ¿no? Muy mal. Muy mal, en los dos casos. Son dos momentos electorales completamente distintos. Perdón, esto que decís vos, Mariana, es interesante. Me parece que los dos... Te dijiste, Mariana, no te entendí, querida. Que fueron dos momentos electorales. Ah, claro, claro. Quiero a Arroyo Salgado decirlo también. Sí, sí, pero me parece que los dos casos, lo que tienen también de semejanza, y ahora si quiere le cuento algunos detalles del expediente, Maldonado, pero los dos casos lo que tienen de semejanza es que efectivamente están sucediendo en climas electorales y el poder político está moviéndose con especulación electoralista. Y eso es lo que yo creo que es el laberinto sin salida de que los casos necesitan que sean investigados por justicia, por sectores de la justicia que estén a la altura de la circunstancia. Que estén a la altura de la circunstancia. Aquí no hay que politizar nada, hay que actuar, querido. Hay que investigar. Ahora, certezas. Ahora están rastreando el... Mariana comienzan de vuelta... Sí, comienzan de vuelta mañana los rastrillajes. 800 kilómetros. Sí. Pero, ¿qué pasa con el juez que no puede avanzar sobre esos terrenos supuestamente sagrados? Eso es esto. Porque hay que rastrillar ahí también. Es un caso que tiene muchísimos misterios y muchísimos enigmas, pero que también tiene muchas certezas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con los misterios o con las certezas? La principal... Te voy a interrumpir. ¿Es cierto que dos de los integrantes se arrojaron al río, es cierto? Y uno de ellos podría ser Santiago en el momento que estaban sitiados con la gendarmería. No, no sé si consta eso. Eso lo dicen, pero... Eso es como una leyenda urbana, porque supuestamente no consta en ningún lado. La realidad es que acá vos tenés una certeza primaria, principal, que es la desaparición de Santiago. Santiago no está, no aparece, y después tenés otras certezas. Tenés la certeza de que creo que la ministra Bullrich y que el gobierno se manejó mal. Bullrich inicialmente mintió. No reconoció que Pablo Nochet y su jefe de gabinete estaban en el lugar. Y esto es grave, es realmente grave. La otra certeza que surgió hoy en la mañana es que publica el sitio Infobae un video donde se demuestra que gendarmería estaba filmando el operativo. Y gendarmería, a través de un documento interno, dijo que no. Dijo que no tenían los medios técnicos para filmar el operativo. Con lo cual, hay algunas certezas. O sea que mintió. Hoy salió también que habían preguntado a 75 gendarmes, habían indagado sobre 75 gendarmes desde el Ministerio de Seguridad. Es una locura, nunca me había lo escuché. El Ministerio de Seguridad inició, lógicamente, una investigación interna que uno la... Es Bullrich. Sí, sí, pero eso tiene carácter administrativo, no judicial. Entonces vos llamás a los gendarmes y podés hacer una reconstrucción como órgano del Estado. Yo le aseguro yo al presidente que no haya salido a hablar a los argentinos. Debe haberlo hecho. Si no quiere usar la cadena nacional, utilice el canal oficial. Tiene que hablar porque es el presidente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está la investigación? El presidente es presidente en las buenas y en las malas. Es el conductor del país, más allá de si lo votaron o no lo votaron. Tiene que hablar. ¿Cuál es un gobierno que se caracteriza por en general no decir nada? No hablan. Sí, no, no hablan. No hablan, no hablan. Pero igual quiero también... Tiene una mala comunicación, mala, mala. Tiene que yo he hecho mucho para que este gobierno ganara, pero cuando le tengo que hacer reproche, se los hago. No, y ese es un reproche que hay que hacerle porque además lo distinto, me parece que tiene este caso... Es la autoridad máxima que nos dice. Claro, sucedió hace poco. Yo soy optimista, creo que se va a esclarecer rápido y que al gobierno le conviene que sea rápido, que no se convierta en un tema de campaña más de lo que es, porque también hay que ver cómo el cristinismo, los organismos de derechos humanos politizan esto de una manera tan extrema, tratando de emparentar a este gobierno con la dictadura, con lo cual no tiene nada que ver. Bueno, eso es lo que se hace con el caso. Es importante decirlo. ¿Por qué vos creés que se va a saber rápido? Porque yo creo que al gobierno le conviene que se esclarezca rápido antes del 22 de octubre. Pero seguro. ¿Cuánto antes? Ya viene cobrando y por dentro. Pero este paso no sé. Pero mirá, a mí me parece que ahora lo último es que definitivamente se están enfocando